Hola, nosotros somos del Liceo Ramón Emilio Jiménez y vamos a estar hablando de nuestro proyecto ecoeficiente Recipla. Recipla es un proyecto que busca convertir nuestro centro educativo en un punto de reciclaje, empleando los residuos plásticos urbanos que son generados por toda la comunidad educativa, así introducirlos en una cadena de valor basada en la economía circular, al mismo tiempo generando una solución a la contaminación plástica. Nos dimos cuenta que la vida del uso de plástico es mucho más larga que el uso de los seres humanos, extendiéndose a cientos y miles de años, por lo cual debemos buscar una alternativa para alardear el uso del plástico. Nuestro centro educativo al mes genera más de 12.000 botellas de plástico, lo cual genera contaminación al aire, suelo y agua. Recipla cuenta con tres partes. La primera, promoveremos la educación sobre el uso responsable del plástico. La segunda, crearemos un espacio para copiar y separar los residuos plásticos. La tercera, construiremos el primer punto de reciclaje escolar dirigido a triturar y comprimir el plástico y así transformarlo en elementos que puedan ser aprovechados e introducidos en una cadena de valor. Con su ayuda podremos convertirlos en el primer centro educativo de la República Dominicana que acopie y transforme los residuos plásticos.